Hola, mi nombre es Isadora y les voy a hablar del desperdicio de alimentos. ¿Qué han pensado ustedes que pasa con los desperdicios de alimentos en los supermercados cuando aún se pueden consumir? Bueno, según la FAO, un tercio de los alimentos del mundo se botan. Acá en Chile, actualmente, se están botando más de un millón y medio de toneladas de alimento que aún se podrían consumir. La mayor cantidad de desperdicios se encuentra en los supermercados y, aparte, encontramos dentro de ellos su mayor merma en frutas y verduras debido a dos razones muy específicas. ¿Cuáles son esas? En primer lugar, las políticas de venta, que incluyen altos precios con poca flexibilidad. En segundo lugar, la mala manipulación que acelera el proceso de descomposición. Pero es posible reducir el desperdicio de alimentos en los supermercados. Sí, gracias a Justo Verde. Hemos desarrollado un proyecto que integra la variación de precios y lo que es la reducción, variación, perdón, y la reposición inteligente. La variación de precios, ¿en qué consiste? Primero, en el establecimiento de categorías, donde cada precio es inversamente proporcional a su tiempo de vida. ¿Qué significa esto? Mientras más tiempo lleven la góndola, más barato será. Esto se complementa con un etiquetado que, a su vez, es leído por un tótem que está contiguo a esta góndola que va a generar un precio final. De esta manera, estamos sistematizando e integrando lo que es el tipo de venta de ferias libres para maximizar las ventas de los supermercados. Por otra parte, la reposición inteligente consiste en la disposición de estos contenedores con un ángulo de inclinación, lo que permite que, a medida que se retiran los productos, estos se desplazan, a su vez que cada contenedor está cubierto por una lámina protectora. De esta manera, estamos reduciendo la manipulación. En este sistema, todos los actores involucrados salen ganando. En primer lugar, el cliente del supermercado está reduciendo la merma. En segundo lugar, los usuarios, que podríamos ser nosotros mismos, nos vemos muy beneficiados ya que se está ampliando el espectro de compra de los posibles usuarios, porque estamos generando nuevas oportunidades de venta. Además, por último, pero no menos importante, el medioambiente, ya que estamos colaborando con la reducción de desperdicios. Esto es nuestro proyecto. Somos Justo Verde, una propuesta que trata de integrar de manera consciente e integral todo lo que es el medioambiente. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.